Este 14 de octubre ocurrirá el evento astronómico más esperado de este año, el eclipse anular o anillo de fuego, que es cuando la luna se interpone entre el sol y la tierra. Sin embargo, mirarlo puede dañar la vista. Es por ello que un experto nos explica qué medios se pueden utilizar para observarlo. Para observar el eclipse anular, este próximo 14 de octubre, evento astronómico más esperado de este año 2023, debemos de tomar importantes medidas de seguridad para no dañar nuestra visión, según el experto ingeniero Alan Castillo Pacheco. No debemos de observar el eclipse con una cámara de video o cámara fotográfica, porque podría traer graves consecuencias. No utilizar lentes que nosotros ocupamos, lentes de sol, porque hay gente que confunde, bueno, yo tengo mis lentes de sol y esto me va a solucionar. No va a poder absorber todita la radiación solar. Otro, ocupan los pergaminos de radiografía, de las famosas radiografías, lo utilizan para decir con ello voy a poder observar el sol. No hay que hacer ese uso. Ningún tipo de celular, de video para poder observar este fenómeno. Esto es para cuidar nuestra salud. Y ningún tipo de telescopio ni de binoculares que supuestamente es para poder observar mejor este evento. Sí se ocupan los telescopios, los binoculares, pero con algo que se llama filtros solares. Están preparados con anticipación por gente que tiene conocimiento. ¿Cómo se produce el maravilloso fenómeno? ¿A qué se deben los eclipses? En este caso nuestro satélite natural, la luna, se va a interponer entre la radiación del sol y nuestro planeta Tierra, haciendo una alineación. De hecho, hay varios tipos de eclipses. Está el eclipse híbrido, que es un eclipse total y a la misma vez en otras regiones un eclipse anular. Está el eclipse parcial, el eclipse total como el que tuvimos nosotros un 11 de julio de 1991, que de hecho fue bien interesante porque nosotros algunos que lo logramos ver vimos como en los animales hubo confusión, las gallinas subiendo a sus árboles creyendo que ya estaban anocheciendo, los perros ladrando por todos los lugares asustados de lo que estaba pasando y así muchos tipos de aves. Fue una experiencia maravillosa. ¿Cómo será el proceso del eclipse anular que será visible en partes de Estados Unidos, México, Centroamérica y Sudamérica? Antes de las 11 de la mañana la luna se comienza a ocultar el sol y a la medida en que va pasando el tiempo es que vamos a ver el progreso de este fenómeno. Y 10 minutos o 5 minutos antes del mediodía es el eclipse anular y vamos a poder observar el anillo de fuego que es el que todos estamos esperando. Este momento delata aproximadamente 5 minutos y un poco más de tiempo y el eclipse termina aproximadamente a la 1 y media pm. Así que son todas las cosas que tenemos que tomar muy en cuenta. El eclipse anular o anillo de fuego no tiene ninguna incidencia según los expertos en mujeres embarazadas, lunares de piel o niños con labios leporinos, pero sí puede dañar la visión al observarlo a simple vista o con medios que no cuentan con filtros apropiados. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10.